Bueno, comencemos con esta madre de una vez, y bueno en este vídeo estaremos comentando muchas cosas variadas, y como que cosas, pues la primera es que ya voy a representar a un productor de música electrónica, y, es, nada más y nada menos que al mismísimo, Skrillex. Skrillex. Y como subí el otro vídeo de ayer pues, tengo una app que me da internet gratis, y cual es la app, la app se llama HTTP Inyector tal vez ya la conozcan, y los que ya conocen esta app sabrán que el internet que te da esta app es muy lento, es eso o nada. Por último y no la menos importante, noticia y es por la cual echo este vídeo, para decirles que el vídeo de ayer no era para tirarle mierda a Gonza, solo era para avisarles de que si hay otro canal con mi nombre, poniendo spam en mi canal que no soy yo, y además ayer pronuncia los canales que yo represento y posiblemente no los cambie. Ese fue el motivo por el cual hice ese vídeo, y de que no me agrada Gonza no me agrada para nada, y no es que lo envidie no, y a los que si yo envidiaría sería ma, KFISM, y A, MISL, pero lo dudo porque estoy conforme con mis suscriptores y sé que algún día seré grande. Por cierto la soundtrack del vídeo es del menoproductor del que estaré representado, y si quieres tener a un representante yo, podría ser tu representante esto para que, bueno, esto para que ambos crezcamos en esta gran empresa llamada música, y por fin le daría uso a mi plataforma de Music Candy Records. Si te ha gustado el vídeo puedes dar a, like, dislike, suscribirte, desubscribirte y denunciar, sin nada más interesante que decirte nos vemos hasta la próxima, chao.